¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí Oigan pues, estoy feliz de tenerlos aquí Ahora sí, vean nomás esta producción Creo que van a ver mi video bastante diferente a lo que habían visto anteriormente Y es porque tengo nueva productora con ustedes, Jens y Clores ¡Aplausos, por favor! Primero que nada, una disculpa por mi cachete Porque seguramente han de decir, esta que trae un pedazo de bimbollo guardado en el cachete Pero no, me acaban de quitar la mola del juicio Y para no hacerles el cuento tan largo, hoy les traigo un video, la verdad, muy especial para mí Desde hace mucho lo tengo en mi cabeza y me lo han pedido mucho Y es como hacer diferentes tipos de curlies con la plancha Es que, ¿qué plancha utilizo? Es que, ¿qué pongo? Es que, ¿qué no sé qué? No se compliquen, no importa la marca de la plancha Lo único que tienes que tomar en cuenta es la cantidad del cabello Hacia donde direccionan la plancha y el grosor de tu plancha Entonces, pues no les digo más y vamos a verlos Vamos a iniciar por poner protector de calor en nuestro cabello El que sea, ahorita fui por este Azali, que se llama Money Magic o algo así Pero me lo recomendaban mucho, tiene aceite de algal, entonces pues vamos a probarlo Y ahora sí, estos son como los curlies más comunes Yo regularmente no hago así como que las particiones exactas Y el chiste de estos curlies es que tomes las cantidades como amplias Para que te queden muy despeinados y suaves Todo está en la cantidad de cabello que agarres Ahora, les voy a hablar de las planchas La verdad es que no importa tanto, yo creo que es más la técnica Bueno, esta es como redonda, muy redondeada Esta también la compré en Sali Es la Plop in Geto, 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 como se llame Y esta está bien traqueteada ya, pero también la amo Brazilian Tech Esta es más gruesa que esta Entonces, para estos curlies que son más suaves Está bien que uses este tipo de plancha Vamos a ir por particiones Yo tomé como dos o tres dedos de abajo Y igual particiones amplias Y vamos a ir girando la plancha Leve, no la enrosquen tanto Y así, o sea, literal es lo que busco Y bueno, voy a hacer uno para un lado y el otro para el otro Y le doy una pasadita a las puntas Otro truquito de estos es que antes de que se enfríen Pases tus manos para que los deshagas Y pierdan como su forma original Y ya queden más despeinados Voy a mi siguiente sección Hago lo mismo, estos son súper rápidos Yo me los hago en Express Es más, a veces ni separo Vean la cantidad de cabello que estoy agarrando Es bastante Son súper, súper light Casi todo el mundo me pregunta por estos curlies Y cómo los hago Y para mí son los más fáciles Como el otro lo hice para enfrente Este lo voy a hacer para atrás Si les quedan muy marcados Si les quedan muy enchurrados Lo que pueden hacer es pisarlos con la plancha No darle la plancha por completo Sino unas pisaditas lentas Para que puedan deshacerlos un poco Ahora paso mis manos Antes de que se enfríen Para que pierdan su forma original Y quede nada más así El wavy que busco No se asusten si sale mucho vaporcito Es por el protector de calor que utilicé Chequen muy bien la temperatura de su plancha Regularmente La mayoría de las planchas Tienen como para subir la temperatura Lo más alto No se lo recomiendo a casi nadie A menos de que tengas el cabello Súper, súper grueso Y súper, súper difícil Si tienes un cabello delgado Pues vete a lo más bajito Si tienes el cabello procesado Por decolorante también Bajito Porque si no Sí se lo pueden quemar Última sección Agarramos bastante cabello Sí Espérate Ay no No, no, no Listo Estos son los primeros Son muy básicos Son muy suaves Como un poco más liso Ya después de esto La verdad es que yo Muy rara vez utilizo Spray para el cabello A menos de que vaya a una boda O algún evento así Esto es cuando lo hago De que en mi diario Y solamente me pongo Unas gotitas de Proclaim Estas son de Sally Y bueno Pongo un poquito de gotitas Si tienes el cabello Súper difícil De que se te quede el curly Bueno pues sí Sí te recomiendo Que te pongas un poquito de spray De medios a puntas Para que no te quede tan duro Y lo mezcles Con un poquito de gotitas Para suavizarlo Y bueno Ya que tenemos las gotitas Pues lo despeinamos Un poco más Listo Pasamos al segundo look Y lo que vamos a hacer Pues es muy parecido La técnica Voy a cambiar de plancha Y lo voy a hacer Con esta que es un poco Más delgado Y lo que voy a hacer Es tomar las secciones Un poco más pequeñas Para que me quede Más curly Pero bueno Lo voy a enmarcar más Así Y lo que voy a hacer Es darle más giro A mi plancha Vieron que a la otra Nada más le di una media vuelta Bueno Esta sí lo estoy girando Un poco más Y igual Lo voy a hacer Para un lado Y para otro Ok Estos Sí me voy a esperar A que se enfríen un poquito No paso la mano tan rápido Pero ya que se me enfriaron Entonces sí Los despeino Ok Estoy buscando un cabello Mucho más Que chino Mucho más quebrado Pero igual No quiero parecer Lio Lulú Entonces Las puntas Sí las suavizo Un poquito más Le di como tres vueltas Una Dos Y tres Para que quede Mucho más marcado Que el pasado Y bueno Pues ya terminamos Estos chinillos Y lo que voy a hacer Es ahora Despeinarlos Para hacerle Mis manos Igual con un poquito De gotitas Bueno Bueno si se fijan Son igual Mucho más marcados Igual mi punta Sigue un poco más lisa Si les queda muy marcada La punta Igual pasen Al final Y ya lo acomodan Para donde ustedes quieran Igual Este culé Nos sirve para hacer Otro tipo de peinados Pero eso Se los hago ya En otro video ¿Verdad? Por lo pronto Pues este es el resultado Número Dos Ok Las siguientes Las vamos a hacer Todas Para el mismo lado Regresé A la plancha Gruesa Porque vamos a hacer Lo que vienen siendo Las ondas al agua O las Hollywood waves Y bueno Estos tampoco Las quiero muy marcadas Como yo tengo El cabello corto La parte de abajo No me quedan Así las super ondas Y también voy a Tomar las secciones Amplias Y esto es un poco Más liso Y con la plancha Acostada El cabello corto Lo divertido viene ahora, igualmente ponemos un poquito de gotitas y estos también dejamos que se enfríen para poderlas manipular. Y ahora sí con un cepillo vamos obviamente a cepillar. Sí, estas ondas son como de los años, ¿qué años son? ¿40? Se hacen igual en cualquier largo y pues este es el resultado. Aquí me voy a poner un poquito de spray, solamente en el fleco como para levantarlo, igual puedo hacer un poquito de crepe. Y bueno pues estos son los diferentes looks que les traje con la plancha, súper sencillo, súper rápido, súper padres. Espero que lo pongan en práctica, que si lo hacen me lo manden a mis redes sociales porque siempre los leo, ahorita estoy muy pendiente de Instagram. Me encanta que me manden sus videitos por mensaje directo. Déjame aquí abajito en los comentarios cuál fue tu favorito. Y obviamente no olvides compartirlo, suscribirte y darle manita arriba. No olvides tampoco seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo por aquí. Y a mi señora productora, síganla también que se las dejo por aquí. Ah, en cualquier parte. Gracias por estar aquí una vez más, nos vemos en el próximo video. ¡Los amo! Comenzetas. Ok. Pues está bien, ¿qué uses? Ay, perdón, estoy agachando, me estoy yendo. No, es que me tengo que ver en el espejo, ahorita les hago. No, 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 no.